Lecciones de la Biblia a continuación Y Bernabé fueran a Jerusalén Y con ellos otros a los apóstoles y a los ancianos Para tratar esta cuestión Esta semana nos vamos a concentrar en el concilio de Jerusalén Con respecto al tema que acabamos de leer Y vamos a sacar algunas lecciones muy importantes para nuestra vida cristiana Hay que recordar que los judíos del Asia Menor fuera de Jerusalén Son llamados judíos helénicos ¿Qué significa esto? Los judíos helénicos son los que no vivían en Palestina Hablaban griego y vivían su vida al estilo griego Pero eran judíos Eran diferentes de los judíos que vivían en Palestina Que hablaban arameo y que hablaban hebreo Estos judíos helénicos en las iglesias en donde Pablo y los apóstoles Habían llevado el cristianismo O sea, la aceptación de Cristo como el Mesías y el Salvador Levantaron una cuestión y una polvareda que vino desde Jerusalén Y el punto era el siguiente Querían imponer las tradiciones judías del Antiguo Testamento A los nuevos miembros de iglesia gentiles que estaban llegando Como eran gentiles ellos no se habían circuncidado A esos judíos se les llamó en las epístolas de Pablo los judaizantes Querían imponer todos aquellos ritos que terminaron con la muerte de Cristo en la cruz Ceremonias, incluyendo la circuncisión Como un requisito para entrar a la iglesia cristiana En otras palabras, el gentil primero tenía que volverse judío Circuncidarse y después volverse cristiano Esto por supuesto provocó muchos problemas en todas las regiones en donde el evangelio comenzó a penetrar Así que decidieron hacer un concilio Una reunión en Jerusalén Reunirse todos los hermanos con los apóstoles, con delegados de varios lugares Para estudiar el asunto a la luz de la palabra de Dios El problema de este punto es que para ser salvo hay que aceptar a Jesús Hay que aceptar su gracia, hay que seguir su camino Y hay que pedirle a Él que nos dé la fuerza para que seamos obedientes Si los discípulos aceptaban que la circuncisión era un paso necesario para lograr la salvación Estarían aceptando que Jesús está fuera de este proceso Porque si para ser salvo tengo que circuncidarme Entonces Jesús queda a un lado La santificación no es una obra humana La santificación, o sea, el deseo de dejar de pecar El deseo de seguir a Jesús El deseo de cambiar mis hábitos por los hábitos que mi Cristo quiere en la vida de cada uno de nosotros Es una obra del Espíritu Santo Es una obra paulatina Es una obra que va a durar mucho tiempo en la vida Por eso es tan peligroso colocar otros intermediarios Otros intercesores para que nos quiten el pecado y nos lleven a Jesús Jesús dijo Nadie viene al Padre si no es por mí Yo soy la vía para llegar al Padre Yo soy el autor de la salvación Así que este punto trajo mucha controversia y mucha división Yo creo que la lección para hoy es No nos equivoquemos No son las obras humanas No es lo que hacemos lo que nos santifica Lo que hacemos debe ser el resultado de una santidad De una santificación Y la única forma es Ir cada día a los pies de Jesús Que es el Santo Y algo de su santidad diariamente Va a plasmarse en mi vida Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!